Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Veracruz, en la congregación que pastorea el reverendo Pepe Nolasco y todos los pastores allá reunidos en toda esa región de Poza Rica, hasta Oaxaca, me estaba diciendo nuestro hermano Gerson, que están allá, los hermanos de Jalapa también, y todos los hermanos allá de toda esa región, nuestro hermano Nachito también, nuestro hermano Josiel, y todos los hermanos allí reunidos hoy, jueves 23 de noviembre de este año 2023, en esta reunión que está teniendo nuestro hermano Miguel, con todos estos ministros, y también todos los que están en los diferentes países, reunidos en el día de hoy, y también los que están en Estados Unidos, que hoy es feriado, y aquí en Puerto Rico también, día de Acción de Gracia, que es feriado para Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico también, es feriado a todos, que Dios los bendiga grandemente, y en esta ocasión, nos bendiga por medio de su palabra. Nos dice, en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, hecho carne, en su primera y segunda venida. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, ahí en el libro de las edades, editado, nos dice el reverendo William Brannan, en la página 102, Dice, el árbol de la vida, no es una expresión hermosa, se menciona tres veces en Génesis y tres veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol, y simboliza la misma cosa en cada una de las siete escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24, 6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como linaloes plantados por Jehová. Árboles, a través de las escrituras, se refieren a personas. Como dice en el primer salmo, así que el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, que es Jesús. Ahora, habían dos árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida, y el otro era el árbol de ciencia del bien y del mal. El hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, y no habría de tocar el otro árbol porque moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró en él por medio de su pecado, y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era el origen de vida, era Jesús. En San Juan, capítulo 6 al 8, Jesús se presenta como el origen de la vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiera de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham, y que antes de que Abraham fuera, él era. Él profetizó que él mismo les daría agua viva, y que todo aquel que viviera de esta agua, nunca jamás tendría sed, sino que viviría eternamente. Y él se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Pasamos a la página 103, un poquito más adelante ahí, donde dice, Ahora, siendo que el testimonio no puede cambiar, quitado de o agregado a, entonces el testimonio queda en que la vida está en el Hijo. Siendo que esto es la verdad, el árbol de vida en el huerto del Edén, en el huerto, el árbol de vida en el huerto tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén. Y pasamos a la 108, donde nos dice, empezamos con el hecho, hay como mitad de párrafo, la mitad de página y ya un poquito más adelante de este párrafo, del medio. Dice, empezamos con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto, el árbol de la vida era Jesús, el otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación con el hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Ellos tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación con el hombre y con Dios mismo. O nosotros nunca podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí, todo es verdad, ¿es cierto? Ahora, la palabra definitivamente muestra que antes, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era de compartir su vida eterna con el hombre. Y más adelantito en la 109, allí donde nos dice, pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera, sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su propósito eterno predestinado, este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia, era el plan de la redención, era el plan de la salvación. Ahora escuche bien, Dios siendo un salvador fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darle razón y propósito de existencia. Eso es 100% correcto, y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo Romanos 11.36. Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos, por los siglos, amén. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto, la vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Ahora miren, lo que nos dice acá en el mensaje, hemos visto su estrella en el oriente, que fue predicado el 16 de diciembre de 1963, en una parte aquí, en este es la página 16 en español, en el de inglés, en el de inglés es la 17, nos dice, Y es la misma cosa en usted, Galatas 4.19 dice que cuando Cristo la esperanza de gloria sea formado en usted, Cristo está siendo formado en usted, cuando usted está muriendo y Cristo está viniendo a vida. Vean esa parte importante ahí, observe la persecución que se establece, observe los problemas que se originan por doquiera. Él escribe en el de inglés. Vamos a ir un poquito antes porque en este párrafo anterior, antes de leer allí lo que él escribe, en el párrafo anterior, dice, cuando Cristo Jesús fue formado en María, entonces fue cuando la persecución empezó. Esto es correcto, esto es correcto, entonces fue cuando la persecución empezó. Ahí dibujo una estrella de David, a la derecha y a la izquierda escribe María. Y ahora vamos al párrafo que habíamos comenzado a leer, dice, Y es la misma cosa en usted, Galatas 4.19 dice que cuando Cristo la esperanza de gloria sea formado en usted, ahí escribe Cristo formado en usted, Cristo está siendo formado en usted, cuando usted está muriendo y Cristo está viniendo a vida. Observe la persecución que se establece, escribe ahí persecución, Observe los problemas que se originan por doquiera, observe al diablo ir en estampida, ciertamente cuando Cristo está siendo formado en usted. Y cuando eso es para obtener, vean, la vida eterna, cuando la persona recibe al Señor en su primera venida como su Salvador, ahí está hablando de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida cuando esa persona recibe a Cristo como su Salvador y obtiene así el nuevo nacimiento, lo cual eso ya no puede ocurrir en una persona que en este tiempo quiera y desee recibir a Cristo como su Salvador para poder entrar al reino de Dios, poder ser parte de la iglesia del Señor y así obtener su nuevo nacimiento porque ya la dispensación de la gracia terminó. Pero para tener este cuadro aquí de lo que es el árbol de la vida, el cual ya vimos que es Cristo, Jesús, el cual se hizo carne y para poder comer de ese árbol de la vida y poder obtener la vida eterna, ese árbol tenía que hacerse carne, de lo cual cada uno de nosotros que estamos colocados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, ya hemos comido y hemos obtenido ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, pero nos falta el otro cuerpo, el cuerpo glorificado que Él prometió para todo creyente en Él. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí, observa el diablo ir en estampida ciertamente cuando Cristo está siendo formado en usted y cuando Cristo fue formado en María rápidamente vino el mandamiento del Rey diciendo todo el pueblo tan pronto como ella estaba Cristo estaba llegando a ser un niño completo listo para ser dado a luz entonces y entonces de inmediato la gran persecución empezó. Ahora el niño se ha venido formando por largo tiempo en la matriz pero en estos últimos días es cuando la plenitud de la deidad es cuando esta plenitud debe ser manifestada entre su pueblo Él lo dijo así Él lo prometió en su palabra y cuando esa plenitud sea manifestada ve usted entonces cosas sobrenaturales empiezan a suceder tal como Él lo prometió esta es la razón por la cual nuestra gran vida social y demás cosas no pueden entender esto es tontería para ellos ahora fíjese están formando el concilio de iglesias ven en el preciso momento cuando la iglesia empieza a pararse en sus pies cuando lo sobrenatural empieza a orar es ahora cuando todos ellos formaron un grupo y ahora van a tratar de detener esto sobrenatural exactamente igual como lo fue en aquel entonces ahora vean como ese árbol de la vida en su primera venida tenía que hacerse carne y vean que hubo una persecución allí para detener eso sobrenatural que había comenzado y para su segunda venida estaría ocurriendo lo mismo porque fíjense que en su segunda venida él sigue siendo el árbol de la vida en su segunda venida como león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo sigue siendo ese árbol de la vida y ese árbol de la vida tenía allí que hacerse carne en su primera venida para poder el ser humano comer de él lo cual Adán y Eva no esperaron porque tenía que hacerse carne ahora vean en la página 146 del libro de los sellos nos dice y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre vean vuelve nuevamente a llevarse a cabo una manifestación de ese árbol porque allá y en el tiempo de Jesús vean allí se hizo carne en Judas y Cariote y por la línea del diablo de la serpiente y por la línea de Dios se hizo carne en Jesús el árbol de la vida y en este tiempo final nos dice aquí que al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre ahí ven al árbol de ciencia del bien y del mal nuevamente en la tierra encarnado el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre y Dios entonces viene y se encarna en un hombre el árbol de la vida y vuelve el árbol de la vida nuevamente a estar en medio de la iglesia para poder dar de sí mismo y así obtener ese grupo de escogidos que está colocado en el lugar santísimo del templo espiritual poder obtener esa doble porción o sea obtener el cuerpo eterno y glorificado comiendo del árbol de la vida lo cual vimos allí que es Cristo es el mismo y en la página 256 del libro de los sellos nos dice fíjense bien esta última vez viene sobre el caballo amarillo esto no es en nuestro día será más adelante porque es un sello predicho cuando esto suceda la iglesia la novia ya habrá subido o sea ha subido a dónde a la edad de la piedra angular cuando este individuo aparezca sobre la tierra él llegará a ser completamente completamente el diablo progresa de anticristo hasta falso profeta y finalmente en la bestia el diablo mismo él viene sobre un caballo amarillo varios colores mezclados para que aparezca amarillo color de muerte pero cuando nuestro señor aparezca sobre la tierra él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente en manuel la palabra de dios encarnada en un hombre esa es la gran diferencia entre los dos vean por un lado ese caballo amarillo que es la mezcla de los colores blanco rojo negro y da ese color amarillo viene el diablo encarnado pero por otro lado viene el caballo blanco la palabra pura encarnada también en un hombre ahí están esos dos árboles y por eso nuestro hermano brana cuando él decía en el libro de los sellos también en la página 134 y noten ustedes cuando este espíritu santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del espíritu santo cuando él llegue a ser encarnado en la persona de jesucristo vean porque sigue siendo el mismo es el mismo árbol de la vida entonces nosotros le coronaremos como rey de reyes y señor de señores correcto por eso es que él no permitió allí porque vean en alguna ocasión querían coronarlo como rey pero no era para hacerlo en su primera venida eso era para su segunda venida hemos hablado así por encimita de este tema tan importante ya luego estaremos abundando más de todo esto lo cual está siendo cumplido en este tiempo final y poder ver en donde estamos en el programa divino lo cual es de regreso al edén y allí estaban esos dos árboles los dos árboles nuevamente en este tiempo final en la manifestación del séptimo sello en medio de su iglesia la manifestación de ese ángel que era diferente a los demás ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los hermanos allá reunidos con nuestro hermano Miguel de Mudes Marín y ya estaremos ya nuevamente mañana viernes en el estudio bíblico de mañana viernes y también en el sábado también que siempre enviamos unas palabras allí a donde se va a reunir nuestro hermano Miguel y el domingo también así que esperamos en estos días grandes bendiciones de parte de Dios que Dios les bendiga Dios te bendiga hermano Miguel y muchas gracias por esta oportunidad que me permites participar ahí con la reunión que ustedes tienen en esta ocasión de hoy jueves 23 de noviembre de este año 2023 que Dios te bendiga hermano Miguel grandemente y a todos los ministros allí reunidos y en todos los lugares y lleven saludos de mi parte a todas las congregaciones donde ustedes pastorean que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz lleno de las bendiciones de Dios a todos los